Este es Carlos Asensio en su estudio. Durante años, acompañó con su guitarra a importantes artistas. Sin embargo, el gran éxito no le ha llegado sobre los escenarios, sino... ¡Hola amigos! Sí, en la red. Carlos es líder mundial de contenidos de guitarra online en lengua española. Su canal en YouTube, Guitarra Viva, tiene 1.200.000 suscriptores. Nunca imaginé que esto pudiera suceder. Es algo que no está escrito. Aprender a tocar, por ejemplo, The Final Countdown, de Juro. O esta canción de Coldplay. Dicen que tengo la facilidad de empatizar con la gente, de ver de qué manera puedo mostrar algo para que lo comprendan bien. Es muy torpe aprendiendo, entonces, que yo cuando aprendí una canción necesitaba desgranarla. Pues eso es, para mí, el éxito que yo he conseguido. El vídeo de la pieza de la Pantera Rosa tiene más de cuatro millones de reproducciones. Sus tutoriales son tan seguidos que se dedica profesionalmente a esto desde 2011, aunque a distancia sideral de hacerse rico, confiesa. Hay muchos vídeos que he hecho y que he desechado por millones de cosas, porque no me gusta cómo se ha explicado. Ya lo he tenido medio editado y he dicho, tengo que volver a hacerlo y esto se puede hacer más fácil así. Cree que la calidad de sus vídeos y la sencillez son la clave del éxito que nunca esperó. Y con su guitarra lo dejamos, tocando una de Santana. Por él, sus padres decidieron llamarlo Carlos, y eso claro que marca.